En este vídeo vamos a hablar de varias noticias sobre Ansu Fati tras su partidazo contra el Valencia. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona con Ansu Fati como gran protagonista. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a ver cómo a Ansu Fati no le está pesando el 10 que ha dejado esta temporada Leo Messi. El FC Barcelona está en obras y Ansu Fati es su líder. Ha sido un día más en su oficina que no comprende de miedos al momento de llevarse al equipo a sus hombros. El 10 de Leo Messi no le ha quedado grande y en cambio ya demuestra que el club no se equivocó en darle el dorsal más importante. Ansu quiere brillar y ser clave en la reconstrucción del conjunto azulgrana. Su regreso es la mejor noticia para el Barça, pero sus goles se presentan como la verdadera ilusión de los azulgrana. A corto y largo plazo contra el Valencia igualó el marcador con un disparo potente tras un pase de Memphis Depay con quien ya comienza a conectar, pero había avisado desde el primer minuto de partido. Quiere mandar en el campo y hasta ahora lo ha conseguido. El Barça necesitaba a Ansu y él ha respondido a la perfección. Primero contra el Levante y ahora frente al Valencia, pero siempre ha cambiado el ritmo cuando ha jugado. Vuelve al equipo más rápido y vertical, algo que beneficia el juego ofensivo y da más presencia a los culés en el área rival. Su intensidad es un bálsamo para los azulgrana que extrañaban tener a un jugador que marque la diferencia. Además de su gol, provocó un penalti para que su nuevo socio Memphis consumara la remontada culé en la primera parte del choque. Gallá le derribó cuando iba a rematar frente a Silesen y Gilmanzano no dudó en señalar la pena máxima. Jugó una hora de partido porque Koeman necesita dosificarle y evitar una sobrecarga, pero las sensaciones que ha dejado son más que positivas e ilusionantes. En su regreso a la titularidad, casi 11 meses después, Ansu dejó muy buenas sensaciones y alertó a los valencianistas cada vez que pisaba el área. Deja el aviso de que cuando está él, el Barça puede soñar con más de lo que ha conseguido en este arranque de temporada. Tiene talento y ganas, una mezcla que es letal para cualquier rival y que ilusiona a todos los azulgrana, sobre todo porque es el heredero de Leo Messi en el campo. Ahora tiene por delante dos retos que son claves para el Barça, los choques ante el Dinamo de Kiev y el Real Madrid, en los que puede sumar más que 60 minutos en el campo. Son dos partidos que pintan a ser complicados, pero en los que la única opción para los Vlagurana es ganar. Y con Ansu Fati sí es posible. Por tanto, gran ilusión en el Barcelona por Ansu Fati y es que incluso una leyenda del Barcelona y de fútbol español como Luis Suárez Miramontes se ha rendido ante la genialidad de Ansu Fati. Y es que Luis Suárez Miramontes, único futbolista español que ha ganado un balón de oro, puso por las nubes a Ansu tras su actuación y dijo tiene condiciones para llegar donde él quiera. Lo dijo así en carrusel deportivo de la cadena Ser después de que Fati firmara el empate de los azulgranas en el minuto 13 de partido. En cualquier caso, su gol resumía lo que estaba siendo el partido, un auténtico recital cada vez que el 10 tocaba el balón. Ansu genera peligro con mucha facilidad y con poco, algo que es una excelente noticia para el Barça, que ha pecado por falta de gol y que no tenía un líder ofensivo claro tras la salida de Leo Messi. Ahora con el canterano de regreso y en vías de poder jugar partidos completos, la ilusión aumenta porque ha demostrado que con él el cuadro azulgrana sí puede soñar. Suárez no ha sido el único que tuvo elogios para Ansu. Sus compañeros se han encargado de felicitarle por su gran logro, invitándolo a seguir así. Sergio Kun Agüero, debutante del Barça frente al Valencia, destacó que Ansu es un jugador muy joven y tiene mucho por demostrar. Estoy muy contento de que lo tengamos con nosotros. Hay que ayudarlo para que siga mostrando el talento que tiene, porque no muchos lo tienen. Así lo dijo el Kun Agüero. Otro de los que ha hablado de Ansu Faci tras el partido ha sido, como no, su entrenador, el holandés Ronald Koeman. No fue una victoria atronadora ni un triunfo exento de dudas, pero el Barça venció al Valencia e inició con buen pie una trascendental semana en la que tiene la oportunidad de empezar a enderezar su rumbo en la Liga Santander y la Champions League. Y el ratificado Ronald Koeman lo celebró tras el encuentro. El técnico neerlandés destacó la gran actitud de sus jugadores y festejó el buen nivel de Ansu. Lo dijo así. Tiene que ir mejorando físicamente poco a poco, pero su calidad es innegable. Hoy ya ha jugado una hora y cada vez tiene más ritmo de competición. Ojalá pueda jugar muchos años más. En este club, así lo deseó sobre el nuevo 10 azulgrana. Dijo lo siguiente, tenemos un plan con él. Hoy ha jugado de inicio por primera vez. Poco a poco va a estar mejor y será más importante. Es un jugador diferente al resto. Quedamos con los médicos que le daríamos una hora. Si fuese por mí, no lo hubiera cambiado. Reveló Koeman. Ansu fue el gran protagonista de la noche con un gol, un penalti forzado y una buena conexión con Memphis en un momento muy importante. Pero Kun Agüero también tuvo su momento de gloria. Más de cuatro meses después de ser anunciado y presentado como nuevo jugador culé, el delantero argentino debutó con la camiseta blaurana. Es importante para el equipo recuperar a los atacantes lesionados. Ansu y Agüero son jugadores diferentes, con calidades especiales. Agüero además tiene experiencia. Espero que siga un camino parecido al de Ansu. No es una cuestión de calidad, sino de estar en buenas condiciones físicas. Así lo recalcó Koeman. Otros nombres propios del encuentro fueron los de Philippe Coutinho y Serginho Dest. Estuvo bien, ha estado rápido y nos ha ayudado a controlar el partido. Marcar un gol ha sido importante para nosotros, pero sobre todo para él. Desde el primer día he confiado en él. Poco a poco va a recuperar la confianza. Dijo sobre Coutinho, en las categorías inferiores del Ajax. Siempre jugó como extremo izquierdo. Domina esa posición y lo ha hecho muy bien. Ha sido un buen partido por su parte. Así lo recordó respecto al estadounidense. Sobre el partido, Koeman apuntó lo siguiente. Sabíamos antes de saltar al césped que esta semana es muy importante para nuestras aspiraciones. Y que hemos puesto mucha energía y hemos estado bien, convencidos de ganar el partido desde el primer minuto. Fue muy importante estar concentrados y tranquilos pese a empezar perdiendo. Jugamos bien y tuvimos el control hasta que merecimos y conseguimos remontar. Añadió después de destacar la rápida y eficaz circulación de balón. Una de las claves de nuestro estilo. De sus futbolistas. Los triunfos dan confianza. La energía y la mejoría defensiva nos ha ayudado mucho. El miércoles en la Champions tenemos que seguir en esta línea para tener opciones de clasificarnos para la siguiente fase. Por tanto esto es lo que ha dicho Koeman y estas son las noticias del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!